¡México! No me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Por favor, ayúdame Dar un aplauso A estos cuatro músicos tan increíbles Gracias ¡Gracias! 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 You took out the life. Like a cloud legging over me. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!